Tras haber cumplido un mes de haber vacunado a la primera persona contra el COVID-19 en Colombia, continúa avanzando el Plan Nacional de Vacunación, el cual tiene como objetivo inocular a 35 millones de colombianos en el transcurso del presente año. Tras haber cumplido un mes de haber vacunado a la primera persona contra el COVID-19 en Colombia, continúa avanzando el Plan Nacional de Vacunación. En Santa Marta, según el Ministerio de Salud, se han aplicado 9.828 dosis de las 12.947 que recibió el distrito, lo que concierne a un 75% de la población beneficiada con el biológico, convirtiéndose en una de las ciudades que más rápido avanza en el proceso de vacunación. En el departamento, según el Ministerio de Salud, se han aplicado 10.986 biológicos de las 18.013 recibidas por parte del Ministerio de Salud, lo que corresponde a un 60%. Una situación medianamente lenta en comparación a otros departamentos que ya iniciaron la segunda etapa de vacunación con personas mayores a los 60 años. Muere un hombre que fue hallado en una calle de Taganga. Se pensaba que era habitante de calle, pero residentes del corregimiento confirmaron que él vivía desde hace tiempo en el sector. En la noche del viernes 19 de marzo, habitantes de Taganga auxiliaron a un hombre que se encontraba en grave estado de salud en una de las calles del sector. De inmediato fue trasladado al centro de salud para recibir atención médica, sin embargo, murió con el pasar de las horas. La víctima, que fue identificada como Germán Gabriel Villadiego, presentaba una fuerte infección en una de sus piernas, por lo que recibió los primeros auxilios por parte del personal médico, pero los esfuerzos por salvarlo fueron en vano. Al centro de salud de Taganga llegaron las autoridades pertinentes para realizar la investigación, inspección y levantamiento del cadáver. En operativos de seguimiento de inteligencia apoyados por las informaciones suministradas por la comunidad permitieron un golpe en contra de una banda delincuencial dedicada al hurto de ganado, según el informe entregado por la policía del Magdalena. Esta banda estaba conformada por tres hombres y una mujer, quienes presuntamente serían los responsables del mayor número de hurtos de cabezas de ganado cometidos en jurisdicción del municipio de Chibolo. Los implicados de la banda son Jason José Jalavas, alias El Patón, Dionisio Manuel Jaraba Pacheco, alias Dionisio, Orlando Manuel Jaraba Pacheco, alias Orlando, y Delis Patricia Crespo Pertuz. Les deseamos a todos un feliz Puente Festivo. Si te gustó este resumen de noticias, comenta y comparte. No se te olvide visitar nuestro portal web www.elinformador.com.co y seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter como elinformador-sm, en Facebook y YouTube como elinformador-santamarta.